¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Raya Guidasombra, mucho gusto para los que no me conocen, los evito a que se suscriban a mi canal y que le den un like a este video. Bueno, hoy vamos a probar este juego, que es el terror, y la verdad no sé cómo se llama, pero vamos a probar que somos de España. Así que, no me acuerdo cómo se llama este juego, déjame, no, no me acuerdo ese juego, porque si no, Otra vez se va a reiniciar, pero este se trata de tres payasos como logrado, ¿verdad? Una payasa que está aquí enseñando su ojo, un payaso que está en medio, y un payaso que está hasta atrás. Ahora vamos a jugar en 1, 2, 3, let's go. ¿Qué pasa? Ah, se llama Solax 1 Fre. Así se llama. Que bueno, conozco. Aquí te pone... No sé qué pasa. Aquí te ponen normal... O difícil. Yo digo que mejor... Probamos el difícil. Sí, vamos a ver. Sí. Si pierdo muchas veces, no es mi culpa. Miren, chicos. Me arranqué un pellejo. Y se dice, me duele horrible. No, Dios, y además tiene como una cortada, miren. Yo lo grabé. Hola, mi nombre es Bob. Soy el director ejecutivo de Solax Inc. Bienvenidos a Solax Incorporadas. Hemos comprado esta vieja tienda de antigüedades. Algunos de nuestros equipos están fuera de servicio. Nuestros técnicos intentarán repararlos en las próximas noches. Debo darte algunas instrucciones básicas para la primera noche. En la pantalla principal, al final de la esquina derecha, hay un icono. Si lo presionas, puedes sacar el tablero para monitorear las cámaras de seguridad. Puedes además cambiar el mapa para observar el sistema subterráneo. Al final de la esquina izquierda, hay otro botón en caso de que necesites esconderse. Mantén vigilada la cámara 13. Ahí hay un puerco. ¿Ese es nuevo? ¿Qué? Es nuevo. ¿Pero vieron ese? ¿Ese es nuevo? ¿Cuál es el servicio? Ah, creo que este está jugando así. ¿Pero es...? ¿What? Este juego yo lo jugaba de pequeño, pero este no me aparecía en serio. ¿Qué? Si los muñecos sienten que no los estás observando, cosas terribles pueden suceder. Observa tu barra de energía, ya que todo lo que empiezas utilizará el generador principal. Mantén vigilada la cámara 15, que es una antigua imagen de rompecabezas. Asegúrate que todas las piezas del rompecabezas estén en el lugar correcto. Por alguna razón las piezas pueden cambiar de lugar con el tiempo. Si eso sucede, corrige las piezas del rompecabezas al hacer clic en ellas. Antes de que eventos inesperados tiendan a ocurrir, hay un botón rojo en tu escritorio. Si lo presionas podrás ver el pasillo frente a ti. Nuevamente bienvenido a la familia Sulax y... Y adiós por ahora. Y se movió el de al fondo. ¿Qué? 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 ¿Qué le pasó a esa cámara? No sé si sirvía a esa cámara ¿Qué pasó? No sé Vamos al otro mapa Es como caño Uy Dios mío ¿Cómo se puede trasladar hasta acá? Uy me da mierda Dios ¿Aquí? A veces este rompecabezas se desarmó ¿Qué voy a poner aquí? Bueno aquí No hay dinero Bueno no te distraigas a alguien Porque si no te van a atrapar Y luego te vas a caer No voy a poner aquí No hay dinero No hay dinero No hay dinero Número Ay, yo lo voy a esconder. ¿Qué carajos? ¿Pero en dónde está? ¡Dos! ¡Ay, ahí está! Dios, da miedo. Este lugar está abandonado. Le puedo imaginar cómo. Deja la sangre. Se ve que ha matado gente. Hay sangre en alguna. En esta hay sangre. En esta también hay sangre. Y en esta también hay una mano. De brazo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si les gustó solo pongan dedito arriba y no olvides suscribirse y activar la campanita de modificaciones y nos vemos hasta el próximo video. Bye. Dios que susto. En serio.